Hemos llegado felizmente a este feliz acuerdo de tener estos dos personajes conmigo, más el señor Antonio Medina. Y yo creo que iba a ser muy desairada una votación solita para Isla. Yo estoy segura que tengo más de 50 votos y para mí ya ese es un éxito. El comercio dice que Isla tiene 77 y Cuculiza 42. ¿Cómo han hecho este cálculo? Bueno, es una intuición y además hay cinco o seis personas que me han llamado sin identificarse, que me dicen yo no soy de tu partido, pero voy a votar por ti. ¿Llamadas anónimas? Sí, y a mi casa, ni siquiera mi celular para ver el número, porque no tengo chequeo en mi casa. Y entonces, bueno, pues yo hablando con Carlos y con Luciana y con Medina, que lamentablemente no está, llegamos a un acuerdo de entrar a esta contienda de una manera muy alturada, de una manera muy cortés con el oponente. Y sobre todo de hacerle llegar al presidente nuestro mensaje, que siempre digo igual, que antes que políticos somos peruanos. Y lo vamos a apoyar de donde estemos. Te comentaba, Lucha, que Daniela Bugataz estuvo aquí la semana pasada y nos dijo que sería el colmo que un gobierno nacionalista, la presidenta del Congreso, fuera fujimorista. Dale con esa cantaleta fujimorista, yo voy a morir fujimorista, que no se preocupe por mí. Yo no voy a cambiar de partido a partido, ni me voy a acomodar en ningún sitio. Pero además que sea el colmo puede ser un buen pronóstico, ¿no? Porque este es el país de los colmos. Bueno, nosotros tenemos un... yo tengo un presentimiento que lo que hemos hecho está bien, definitivamente. Entonces, en la calle, en la calle, tú ves la gente, no sé si les pasa a ustedes, que todos, todos están de acuerdo en una lista de oposición. El 80% de los peruanos quieren una lista de oposición. Es increíble. Y no te digo por tirarme plumas encima, ni menos, ¿no? Sino que ya la gente no cree en el Congreso. Y eso es lo que hay que ganarse. Que la gente vuelva a creer en el Congreso, que el Congreso esté al ras de la gente que te necesita, que no sea tanta burocracia, que no sea tanta gente que maneja una cosa, dicen una cosa, retroceden. La situación es que tú tienes que estudiar una situación, ver la claridad de esta situación, y una vez dada un final de esto, ya no se retroceda. Porque el retroceder en política es morir, Beto. Tú no puedes dar una ley o puedes dar un proyecto de ley, después quitarlo, después ponerlo. No, señor. Esto va a ser manejo de mucha disciplina, de mucho orden. Y como he dicho ayer, para mí todos tienen valor en el Congreso. Todos los que trabajan bien y son honestos. Que no son todos, ¿no? Ah, que bueno, bueno, ya se irá viendo en el camino quién es y quién no es, ¿no? Bien, Luciana Torres es la candidata a la segunda presidencia. Y la agenda de ambas listas difiere mucho. Uno podría decir, bueno, claramente son dos listas que tienen estilos diferentes y tienen intereses y planteamientos diferentes. ¿Cuáles son las diferencias entre la agenda que proponen ustedes y la que propone la lista de Isla? Bueno, en primer lugar, Concertación Parlamentaria ha decidido estar en esta oportunidad no solo en una actitud crítica y a la expectativa de lo que realiza el partido de gobierno, sino hemos decidido participar de una manera activa y constructiva. Y es ahí donde para mí en realidad es un honor poder participar y ser parte de la lista con Lucha Cuculiza, a quien conozco y admiro por su trabajo, porque es una mujer trabajadora, luchadora, con vocación social, decidida, firme, transparente y tiene mucho arraigo frente a todos los partidos políticos. Por eso es ahí que creemos que vamos a tener mucho más de los votos que dice el periódico en estos momentos, que son la suma del grupo Fujimorista y del grupo de Concertación Parlamentaria. Porque hay esta fe y conocen el trabajo de lucha y creen además, como yo, que tenemos esa capacidad conciliadora de lograr consensos y llegar a tender puentes a las demás bancadas. Y ahí creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. Y la diferencia es que nosotros tenemos una agenda. La otra lista, que aún no se ha presentado formalmente, la verdad es que no ha presentado ninguna agenda, ninguna propuesta. Nosotros hemos elaborado una propuesta con una agenda clara y concreta, con cinco puntos básicos, que en realidad de hacerlos vamos a hacer un cambio de 180 grados del Congreso de la República. En primer lugar, la designación del Tribunal Constitucional, de los miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, del BCR, que recordemos que no se llegó a hacer por una actitud y la personalidad confrontacional de Daniela Bugataz. Por eso no se llegó a realizar verdaderamente en la legislatura pasada. En segundo lugar, un fortalecimiento a los partidos políticos. Es algo que tenemos que trabajar, de lo que hoy día carece a nivel nacional toda la población que no sabe cómo hacer llegar sus opiniones, sus necesidades, y que más bien lo manifiestan a través de paros o huelgas o este tipo de manifestaciones sociales. Es porque no hay una manera de canalizarlos. Y podemos hacer una reforma de los partidos que está pendiente y que tenemos que mejorar. Y también, obviamente, lo que es la modernización del Estado. Hay varias propuestas legislativas ahí que tenemos que trabajar, pero obviamente estas van a salir siempre y cuando tengamos consenso, siempre y cuando tengamos la mayoría de los votos, que ahora no es posible y menos aún se pudo hacer realidad con esa actitud confrontacional que tenía Daniela Bugataz, que lo único que hacía era dividir entre todos. Carlos, han quedado atrás los gases lacrimógenos de la marcha de los cuatro suyos y ahora trabajas codo a codo y mano a mano con el fujimorismo. Está muy bien, pero ¿hasta qué punto estas nuevas amistades van a ser fructíferas? Porque, por ejemplo, Isla con los chicos de PPK, un chavista y unos PPK usas, suena un poco como arroz con mango. Esa es la crítica que se hace a ambos lados, porque hay, obviamente, amistades sorprendentes. Bueno, aquí lo que hay que aclarar es lo siguiente. No es que hemos decidido disolvernos y armar un partido político nuevo y cada uno renuncia a sus principios y ahora formamos un partido. Ni que yo, de independiente, he pasado a inscribirme al fujimorismo, no. Aquí las bancadas que estamos enfrentadas, cada uno mantiene su identidad. Pero nos une algo en común, es que somos oposición. Tenemos puntos de vista divergentes en muchos temas, ¿no? Te vayas hasta la marcha de los cuatro suyos, que la volvería a hacer si la democracia volviera a estar en peligro en el Perú. Solamente en el tema del fallo que ha dado Viestein. Estoy seguro que la opinión que yo tengo, que me parece que es un fallo inadecuado y que debilita la defensa de derechos humanos, seguramente difiere con la que tiene Luisa. Pero los dos creemos que en el Perú tiene que haber una oposición para que el gobierno de turno... No nos tiramos al gobierno abajo, no bloquearlo, no. Para que el gobierno de turno, viendo esa oposición, se esmere en hacer lo mejor posible, en hacer una buena acción de gobierno y que salga lo mejor y que los ciudadanos del Perú salgan ganando. Y si es que no hay esa oposición, si vemos que hay una lista oficialista única, que nadie compite con ellos, ¿qué van a pensar los ministros nuevos que han entrado? Ah, tú estás papaya, aquí nadie me fiscaliza, aquí nadie me controla, el Parlamento está comprado ahí, ya le dieron circulina y seguridad a todos los vicepresidentes ahí, que dicho sepa, son una de las cosas que hemos acordado, que aquí nadie va a tener ni circulina ni carro oficial, la única, la Presidente del Congreso que tendrá una seguridad especial. Pero los demás, ¿de dónde acá un vicepresidente del Congreso es un funcionario o es un congresista que tiene mayor riesgo que el resto? No basta con eso. La gente no sabe ni cómo se llama. Oye, y les ponen moto y les ponen moto y paran el tráfico, no, nosotros de salir elegidos renunciamos a circulina, a moto, a carro oficial, solamente la seguridad que tenga la Presidente del Congreso, el resto de los vicepresidentes nada. Entonces, la idea nuestra es que los ministros y el gobierno tienen que saber que hay un grupo de más o menos 50 y tantos congresistas que somos oposición y que sabemos lo que somos, y que estaremos fiscalizando con toda energía, que estaremos haciendo contrapeso político al Ejecutivo y estaremos exigiéndole a los ministros lo mejor que puedan dar para que de esa manera, con esa gestión que esperamos exitosa, el pueblo peorano salga beneficiado. Lucha, algunos están temiendo que si el Congreso se pone muy chúcaro, al presidente Humala le provoque imitar a Fujimori y exclamar disolver. No, qué ocurrencia. Eso ya pasó y fue desgraciadamente una situación muy drástica, pero necesaria. Yo, Beto, como ya nos conocemos tanto tiempo, soy una persona, una mujer muy simple, que cuanto más arriba estoy, más humilde soy. Entonces, esto tiene que ser a cabeza de todos los políticos, porque nuestra vida es tan pasajera en la política. ¿Dónde te puedes crear un pájaro al lado y decir, yo soy el presidente, yo soy aquí, yo soy allá, yo hago lo que me da la gana, yo insulto, yo mando mis ajos y mis cebollas? No, 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 no. Que los mandas de vez en cuando. Ya, pero en situaciones que verdaderamente valgan la pena. Lo meditan. Así es. Eso sí es cierto. Pero tú tienes en ese entonces, y yo tengo un genio también así bien fregado, pero tienes que ser conciliador. No podemos estar en un Congreso que pueda ser una cancha de gallos, ni una plaza de toros, ¿no? Que uno se insulta al otro, el otro se insulta al otro. Y después, eso va contra la población y contra el país. Y después, lo que más me llama la atención es que se dicen vela verde, se sacan la porra entre la gente, y después lo ves en la sala de café, tomando café juntos. Todo es un teatro, entonces. ¿Qué es esto? Es una representación dramática. ¿Qué es esto? ¿No? Yo veo que a veces, ponte por decir un nombre, ¿no? Con todo respeto, el señor Lescano le dice, la vida uno. Y bucha, ya no más, ya no más, ya no más. Y de repente vas al café y ya está bien, alegre, conversando con el que le ha sacado el diablo. Es para las cámaras, todo. Pero eso no es trabajar por el país. Yo aprendí de una persona extraordinaria, Marta Hildebrand, mi maestra. Y tuve la suerte de estar cinco años a su lado en el Congreso. Qué mujer tan extraordinaria, tan capaz, tan lúcida, que es una pena que ya no esté en el Congreso, porque día a día aprendes de esa mujer. Y ella me decía, las cosas tienen que tener mucha disciplina. Ella es peor que yo, por supuesto, ¿no? Y si no hay disciplina y principio de autoridad, todo se va a la porra, en otras palabras. ¿No? Más castizas. Más castizas. Y es la verdad. Si tú no pones orden y disciplina, y no afrontas a una situación que tú dijiste, va esta situación, y después dice, no va, va, no va. Así no se gobierna, hombre. De ninguna manera. Ahora, dime tú los conflictos sociales. Yo de presidente del Congreso, te lo juro, yo estaría en Cajamarca. Yo sí estaría en Cajamarca. Pero no con todo el pleno, ¿no? Como en ICA. No, eso es una tontería. Lo de ICA y esas sesiones, este, de, 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 fue un fracaso total. Fue un fracaso. Eso hay que reconocerlo. Fue un fracaso total. Fuimos a ICA, hablamos cuatro disparates, y regresamos a Lima, y ICA sigue igual. Y se gastó una tonelada de plata. Y los escombros siguen ahí. Igualito. A mí no me van a decir que lo de ICA fue bueno, nada, porque fue un total disparate. Entonces, eso, antes hay que pensarlo. Hay que decidirlo. Analizarlo. Y no retrocederlo. Carlos había puesto en el tapete algo que yo tenía pendiente de preguntarle a los tres. Obviamente, el tema de hoy es la liberación del coronel Pinto Cárdenas, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, acusado de alguno de los crímenes del Grupo Colina. El fallo de Villastein ya tiene sus primeros frutos. Y este coronel ha salido en libertad ayer. ¿Cuál es tu posición, Lucha? Bueno, yo no conozco al coronel. Sé que ha sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Lo escuché ayer ya casi media dormida. Pero él decía que él no tenía nada que ver en este asunto. Y yo, en este sentido, Beto, yo soy muy respetuoso de las decisiones de jueces y fiscales de mi país. Verdaderamente, nunca critico, aunque sea en contra yo, cuando sentenciaron esta sentencia bárbara contra el presidente Fujimori, nunca me viste. Ni gritar, ni vociferar contra el señor San Martín, contra el ONU, contra el fiscal. Desgraciadamente, se tuvo que aceptar. Porque las decisiones de cada poder hay que respetarlas en el país. Nos guste o no nos guste, hay que hacer un respeto total hacia las autoridades. Porque ellos son los encargados de administrar justicia y de determinar qué es lo que se tiene que hacer. Pero los jueces pueden también direccionar una decisión, pueden también equivocarse. Ya es problema de ellos. Ya es problema de ellos que tendrán... Pero es problema de todos, porque nos afecta a todos. Más que nada sobre ellos, que tendrán sobre su conciencia y su vida entera de haber puesto una sentencia que no era la adecuada. Luciana, ¿cuál es tu posición sobre la decisión de Villastein? Bueno, definitivamente se trata de un fallo bastante controversial. Todos repudiamos el asesinato. Mario Salto, en la canta. Y yo, obviamente, espero que esto se aclare cuanto antes y que se respete el debido proceso como tiene que ser. Obviamente, en todo caso, si ha habido algún tipo de irregularidad, hay todas las instancias judiciales para poder variar esta situación. En todo caso, lo que debemos garantizar en esta situación es que se respete el debido proceso. Más allá del acto que se cometió 15 años atrás. O sea, es una persona que también tiene 15 años y hay una decisión judicial que, como bien ha dicho Lucha, nosotros tenemos que respetar. Más allá de si nosotros estamos a favor o en contra de ella. Carlos, ¿te parece que esta decisión de Villastein, como él mismo ha dicho, intenta colaborar o contribuir con la pacificación nacional? No veo de qué forma. A mí, personalmente, me deja una sensación de desproteger lo que se está avanzando en defensa de derechos humanos. Pero el concepto de derechos humanos es en términos muy amplios. Y no derechos humanos de los terroristas, necesariamente, que fueron igual de sanguinarios y además fueron los directamente responsables de toda la violencia, que también algunos malos elementos que desde el Estado hicieron cosas que no debieron hacer. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahora, que cuando le damos armas a alguien como Estado para que nos cuide, ese alguien no puede matar inocentes usando esas armas que le hemos dado. Niños, en este caso. Y niños todavía. Fue terrible. Así que... Terrible. Es un delito, como dice Luisa, terrible, que debe ser castigado. Y a mí no me gusta ver cómo le reducen las penas. No me gusta. Ni a los terroristas, ni a ellos. Ahora, me parece muy bien que el gobierno, y esto estoy totalmente de acuerdo, haya interpuesto este amparo, que es el camino. Porque acusado constitucionalmente a los vocales se puede hacer, pero eso no va a cambiar el fallo. A través del amparo puede lograrse que ese fallo pueda ser modificado y que de esa manera no se note que estamos descuidando la defensa de los derechos humanos. Lucha, en realidad creo que lo que indigna a la población es que se haya invertido trabajo, tiempo de nuestros magistrados en revisar las penas de unos asesinos comprobados de inocentes. ¿No? Entonces, tú misma comentabas hace un momento en el corte que hay tantas personas inocentes en prisión. Tú visitas a un congresista, por ejemplo, el famoso Comepollo que sigue preso por una factura. El mal llamado Comepollo. Por una factura que ni siquiera tiene su firma. De 1.500 soles. Claro, ¿por qué no se revisan esas sentencias? Así es. Los que están presos por homonimia, los que lo señalaron por venganza en la época de la colaboración eficaz. Hay tanta gente que acabó presa porque tenía un enemigo que lo acusó. O por violación consentida de parejas. Y sin embargo, nuestra Corte Suprema invierte tiempo y ceso en bajarle las penas a unos asesinos. Porque no está en discusión. Sí, eso no es. Así es. Entonces, eso creo que es lo indignante. Así es. El crimen de Barrios Altos y de la Caltuta fue terrible. Atroz, atroz. Que Dios quiera que nunca se vuelva a repetir en este país. Pero como bien tú dices, hay miles de presos que ni siquiera tienen la ilusión de que algún día se va a ver su caso. Y tú me has hecho acordar del mal llamado Comepollo. Y digo mal llamado porque el señor no se comió ni el ala del pollo. Así de fácil. Su firma no es la de las facturas. Entonces, ese hombre está cinco años preso por mil quinientos soles. Entonces, eso fue una cosa pues... Cuando yo lo voy a ver, el hombre es un desecho de personas. En Guiñapo. Así es, así es. Yo no entiendo por qué estoy acá. No entiendo. Porque en verdad, yo le dije muchas veces. No confíes en la gente que está a tu alrededor. Nunca hay que... Mira, en política tú tienes que dar la vuelta así y así y decir, yo soy. El que viene atrás tuyo, ojo con él. Yo tengo la suerte de trabajar con gente, pero idónea, idónea, mis asesores, mis abogados, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es gente que está a tu lado y te falla. ¿Y él está preso por culpa de otro? Así es. No sé cuál será la persona que se encargó de hacer estas facturas. Su asesor. Hay un sistema nefasto que había, que había que juntar facturas para justificar los gastos operativos. Una tontería, hombre. Entonces el asesor, por servirle, le fragua las facturas. Y cuando lo despide, el asesor lo denuncia. Mira, pues. Y acaba preso cinco años. ¡Cinco años! No, es una barbaridad. Y la cantidad de casos que hay como esto, que año tras año supuestamente se ve el proceso. Muchas veces ni siquiera ha terminado la acusación o no se lleva a cabo el juicio oral. Así es. Y tenemos un montón de gente presa que es, como tú dices, indigna. Indigna todo este tipo de actos. El caso del general Chacón, perdón que te interrumpa. También nueve años. Claro, por eso. ¿Cómo puede ser posible que después de nueve años le vengan a decir que su juicio no tiene base, no tiene, no sé, jurídicamente... Y aquí todos los días recibimos a gente que la acusan por error, por homonimia, porque alguien lo señaló. Así es. Los vuelven a meter presos dos y tres veces. Tres veces, hombre. Y la Corte Suprema está ocupada en perdonar asesinos comprobados. Eso es lo que la verdad no se puede entender. Vayamos al tema del nuevo gabinete. Ayer, en una presentación casi privada, el expresidente Alan García presentó un nuevo libro, que ya comentaré más adelante. Y él decía, he presentado en seis meses tres libros y otros han presentado tres gabinetes. ¿No? ¿Qué te pasa? Estrenando un talento de comediante. Especialmente García. Pero lo cierto es que son muchos ministros para tan poco tiempo. ¿Qué te parecen las figuras que han aparecido ahora? Es decir, es un gabinete femenino, nunca ha habido tantas mujeres, ¿no? Cosa que es buena. Pero, por ejemplo, Jiménez como primer ministro. Las demás figuras, algunas absolutamente desconocidas. ¿Qué impresión te da? Bueno, yo les deseo mucho éxito por el éxito del país. No, todos se lo deseamos. Así es, ¿no? Al doctor Jiménez, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me llama la atención sobremanera es la salida a Ponte de Tejada, del doctor Tejada. Excelente persona que le estaba dando 100 por hora a ese ministerio. Y me consta porque a las veces que le he llevado problemas de provincia, hospital de Huánuco, etcétera. Es decir, 100% efectivo. ¿Qué hace ese hombre afuera? No sé que la señora... ¿Su amigo de San Borja? ¿Ah? ¿Su amigo de San Borja? Ha sido alcalde de San Borja, sí. Excelente alcalde de San Borja. Ahí está, pues, ¿no? Otro, Urquizo. Ese gordito la estaba haciendo bien. Por Dios que sí. Ese gordito no duró nada. No duró nada. Entonces, yo digo, ¿para qué los ponen? Si después lo van a sacar, una pluma y te vas a tu casa. Ahora, interior y defensa es un escándalo, ¿no? Porque la verdad es que es como una silla caliente. En el interior, bueno, ahí hay que entrar con lanzallamas, yo creo, ¿no? Porque de lo contrario eso no se arregla. ¡Qué barbaridad! Pero el que ha entrado se ve bastante efectivo y sabe de la materia y lo cual el que ha salido pues estaba bien perdido, ¿no? Entonces, eso sí da optimismo porque es gente que ya sabe el manejo de la situación de la policía. Y la figura de Jiménez como primer ministro, a quien Villastein ha criticado tanto, ¿no? Está en un enfrentamiento por esta decisión. Bueno, ese es problema de comadres, ya ahí no. Ya no. Entonces, este, viéndolo bien, vamos a dejarlo que empiece a trabajar, ¿no? Y si está bien, pues lo apoyaremos. Y si está mal, lo corregiremos de una manera muy alturada. Pero yo creo que la situación en el Perú, todos tienen que meter, no solamente el hombre, el cuerpo entero, para que este país salga adelante. Luciana, ¿qué impresión tienes del nuevo gabinete? Sí, bueno, también desearle el mejor de los éxitos porque el éxito del gabinete va a ser el éxito del país. Pero yo creo que no se trata solo de cambiar al presidente del Consejo de Ministros y que este, con obra de magia, va a resolver los problemas o los conflictos sociales. Eso va a poder llevar o conducir al país hacia el desarrollo que todos queremos. Yo creo que tenemos acá un grupo importante de ministros de sectores que no están haciendo nada. Que los vemos totalmente, no solo callados, sino haciendo un trabajo muy tibio. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No ha operado, no ha ejecutado ni el 20% de su presupuesto en lo que va del año. Educación, ¿qué está haciendo? Nada. No está llevando a cabo lo que nosotros avanzamos bastante con la ley de la carrera pública. Por eso es que esta ministra se haya quedado, ¿no? Porque era un rumor insistente que la cambiaban. Y era necesario que la cambie. Entonces, yo creo que no solo es suficiente cambiando al presidente del Consejo de Ministros para ponerle paños fríos a los conflictos sociales. Sino también tenemos otros sectores que se tienen que hacer cambios urgentes, necesarios, para que avance. La población está urgida de títulos de propiedad, agua de desagüe. Resolver una serie de problemas que no se están viendo y lamentablemente vemos que el presidente se está concentrando y se está ahogando en estos conflictos sociales. Y después llegan los conflictos y adiós. Y de nuevo, dos, tres meses y de nuevo los va a cambiar. Entonces, creo que esa no es la fórmula. Creo que estamos pecando en ese sentido, viendo tan solo una parte de la foto cuando tenemos que ver que el problema y la solución tiene que ser amplia y general. Como, por ejemplo, te digo, en el sector educación ha sido un retroceso. Y no vemos que la ministra tenga el carácter ni la capacidad para poder seguir avanzando como lo hicimos con la ley de la carrera pública. ¿Ah? Mi ministra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así le dice la primera dama, mi ministra. ¿Ah, sí? Hay que decirlo. Carlos, el premier dijo, este es el gabinete del diálogo. Y ya como que esa palabrita la hemos escuchado antes, ¿no? Todos son gabinetes del diálogo. Todos quieren dialogar y acabamos a bombazos. Hay que actuar. ¿Qué esperanza tenemos de que este realmente sea el gabinete del diálogo? Sí, es una definición muy etérea. Todo gobierno democrático es un gobierno de diálogo. Si no, no democrático. Pero aquí lo que tiene que hacer claro el gobierno es hacerse un diagnóstico crítico interno a ver qué cosas han hecho mal. Que es bastante, ¿eh? Estamos en una situación en la cual el país tiene recursos. Por primera vez, el Estado como Estado devuelve 10 mil millones de soles al año que no puede gastar, que no es capaz de gastar. ¡Qué barbaridad! Con todas las falencias que existen. Entonces, este gobierno, que ya van tres gabinetes que van cambiando, el gobierno nacional es el más atrasado en el gasto, más atrasado que los gobiernos regionales y que los gobiernos municipales. Es decir, el gobierno del presidente Humala, los ministros de Humala, no saben qué hacer con la plata. Con todas las descarga que existen. O no saben qué hacer con el cargo. Es lo mismo. Porque si se hubiera que hacer con el cargo, la plata se ejecutaría. Entonces, ¿pero qué ocurre aquí? Ante el viraje que ha dado el presidente Humala de las propuestas que él hizo cuando era candidato a cuando ha sido presidente, y esa quizás ha sido el gran beneficio de Conga, que finalmente se definió por una línea más responsable, todos esperamos ver cuál es la nueva visión que tiene el presidente y los ministros. Y, por supuesto, como consecuencia es esa visión, cuál es la gestión que ellos van a hacer en términos de obra pública. Pero no hay visión, ¿por qué? Porque los ministros son autistas. No hablan. El otro día fue un ministro al Parlamento, ministro del Interior, nada menos, y se iba por la puerta lateral con los guardaespaldas que contenían a la prensa para que no declare. ¿Qué se creyó ese ministro? Los ministros tienen que dar la cara a la prensa, tienen que comunicar. Están obligados a hacerlo. En democracia, tú no te puedes guardar los planes para ti. La dictadura, sí, guardan todo y que nadie se entere de lo que estás haciendo. En democracia, tú tienes que comunicar lo que quieres hacer. Tienes que comunicar cómo lo estás haciendo y cuál es la visión que tienes en cada uno de los sectores. Entonces, aquello de que hay ministros técnicos, eso. Todos los ministros técnicos se quedan en su casa. Tú puedes nombrar técnicos que tienen que aprender a ser políticos como ministro. Eso lo puedes hacer. Pero el cargo de un ministro de Estado es eminentemente político. Tú eres un líder en tu sector. Y no hay líder que lo sea sin comunicar, sin hablar, sin informar, sin motivar, sin de alguna manera comunicarnos una visión y que nos impulse a todos a seguirla. Entonces, si el gabinete de Jiménez quiere tener éxito, va a tener que tener ministros que vean la forma de organizar, de qué manera, primero, ellos comuniquen lo que piensan hacer en su sector, y segundo, semana a semana nos van diciendo cómo lo están logrando. Si no, habrá por lo menos, aquí hay una oposición que los interpelará, los llevará al pleno Congreso y que ahí nos explique pues aquello que no le quieren explicar a la población semana a semana. Tiene que tener un gabinete comunicador, que es lo que le falta a este gobierno. ¿Creen que por Twitter va a gobernar? No es así. Hay toda una región, que es Cajamarca, que no quiere obedecer las leyes nacionales. Se han revelado. Aquí, en Cajamarca, no se cumplen las leyes nacionales. Es decir, aquí hay anarquía. Si eso se replica en todo el Perú, pues entonces quedamos sin gobierno. Y un gobierno que no es capaz de gobernar es terrible. Entonces, tienen que empezar a motivarnos a todos de que vale la pena apoyarlos, vale la pena darles el beneficio de la duda y que empiecen a gobernar. Lucha, tenemos que ir terminando, pero quería preguntarte si esta lista que presentan ustedes a las elecciones de mañana es algo así como la raya en la arena de la Isla del Gallo. Es decir, la oposición para allá y los oficialistas para acá. Porque la lista de Isla tiene el apoyo de Solidaridad, de Alianza por Gran Cambio, o sea, Castañeda, PPK, se han vuelto gobiernistas, se han vuelto malistas. De la noche a la mañana. ¿No? Sí. ¿Ustedes son la oposición? ¿Es para que quede claro? Así es. Y bien claro, y una oposición totalmente, como ya te digo, ¿no? Responsable. Coherente, responsable. No podemos nosotros ir contra cosas que están bien por ser políticos, y salir a la prensa, y salir a la televisión, y decir... Y no son por un par de cargos. Así es, así es. ¿Por qué no aprovechas este último minuto para hacer tu aviso político no contratado? Te pasa. Haz un llamado a los congresistas que tienen miedo de votar por una fujimorista, pues, porque está mal visto, es políticamente incorrecto, los van a mirar mal, pero el voto es secreto. Así es. ¿No? Como te vuelvo a decir, mira, yo no he tenido ningún problema, ningún problema con los congresistas en el Congreso. Nunca, nunca. ¿No? Entonces, vemos la manera de dialogar con ellos, inclusive de ayudarlos, porque eso es lo que hay que hacer. En el Perú hay que unir a la gente. En el Perú no hay que hacer peleas entre las personas, porque bastantes problemas tenemos ya afuera, como para nosotros estar, pues, en una olla de grillos, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, yo sé que el voto es secreto y que hay muchos de ustedes que van a votar por mí. Y se los agradezco. Secretamente, en su corazoncito, desean votar por ti. Así es. ¿Cuántos serán más o menos? Hagamos apuestas. Yo tengo calculado un promedio de 52. ¿52? ¿Ustedes? ¿Qué dice Luciana? Hay fe. ¿52 más, menos? Yo creo que más. ¿Más? Yo creo que podemos llegar a más. ¿Cómo suelta una cifra? 56. 56, Carlos. Ah, yo soy más optimista. Yo creo que podemos bordear los 60. Ajá. Bueno, felizmente que esto queda registrado en video y lo veremos el día viernes. Y vamos a trabajar para evitar conflictos en el Perú, para evitar matanzas en el Perú, para evitar que la gente se odie, que las personas que han sufrido esos crímenes se recuperen anímicamente. Claro que perder un familiar, un hijo, un esposo es terrible, pero vamos a hacer por un Perú mejor para que estas situaciones jamás se vuelvan a repetir. En todo caso, lo que ustedes pueden ofrecer es que a los tres los conocen bien y tienen además una labor ejecutiva detrás. Porque ambos han sido ministros, me había olvidado ese tema. Techito. Ahora que estamos hablando del gabinete, ¿no? Techito y Luisa María. Y la actitud conciliadora, concertadora, ¿no? De unión, de tender puentes, que esto es importantísimo. A pesar de ser dos partidos nada más y el resto, la otra bancada o la otra lista, tener cuatro bancadas. Pero justamente la actitud y la capacidad conciliadora y concertadora de todos, ¿no? Yo creo que eso nos caracteriza, nos diferencia y nos va a ayudar a hacer un buen trabajo. ¿Es una lucha de David contra Goliat? No importa. No importa. ¿Pero te sientes David o no? ¿Te sientes Goliat? Ninguna de las dos cosas. Yo voy a tener el respaldo de la gente. Vas a ver tú. Bueno, mucha suerte mañana. Gracias. Gracias por venir. Mañana ya, ¿no? Es mañana, pues. Vamos a una pausa y cuando regresemos, los familiares de las víctimas de Grupo Colina.